El escor de calcio en la prevención del infarto del miocardio, del infarto cardíaco. ¿Por qué es importante? Aproximadamente en el mundo, 18 a 19 millones de personas fallecen anualmente por un infarto del corazón. Lo más importante no sólo es la elevada cifra de muertes que esta enfermedad ocasiona, es que el 80% de estas muertes son prevenibles. Y son prevenibles gracias a la información que hemos obtenido en los últimos años para poder entender esta enfermedad. Todos sabemos que existen factores de riesgo que pueden predecir qué individuo puede tener un infarto del corazón. Y estos factores de riesgo los dividimos en los no modificables y modificables. Los no modificables son la edad y el género. El infarto del corazón es una enfermedad que se presenta a mayor edad. El género es importante. Y esto es uno de los primeros mensajes que quisiera puntualizar el día de hoy en los próximos minutos. La mujer no está protegida del infarto. Hoy día, 55% de las personas que fallecen por infarto son hombres. 45% son mujeres. El hombre se infarta a edades más tempranas. La mujer se infarta a edades más tardías. Esto se explica por la protección hormonal que la mujer tiene hasta antes de la menopausia. En Estados Unidos, aproximadamente al día mueren 2.900 a 3.000 personas diarias. 55% de ellas son mujeres. Una de cada 10 mujeres muere de cáncer. Una de cada 3 mujeres muere de infarto. Dejemos de pensar entonces que el infarto del corazón es una enfermedad de hombres. El infarto del corazón ataca por igual a ambos géneros. La tarea de hoy es tratar de predecir quién está en riesgo de tener un infarto. Quien es obeso o serentario, quien fuma, quien tiene hipertensión arterial, colesterol alto o diabetes. Estos son los clásicos factores de riesgo modificables que pueden ayudarnos a disminuir la presencia de un infarto. Si nosotros, como vemos en las tablas, juntamos los factores de riesgo no modificables y modificables, podemos calcular el mismo en un paciente para tener un infarto. Pero ninguno de estos factores de riesgo es tan poderoso para predecir quién puede tener un infarto como la determinación del calcio coronario. Y esta es la esencia de mi plática con ustedes. Quiero contestar con ustedes siete preguntas que considero muy importantes para poder llevar a casa un mensaje. ¿Qué es el calcio coronario? ¿Cómo realizamos una tomografía para medir el calcio coronario? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Quién de nosotros debe hacerse un calcio coronario? ¿Cómo afecta esta información nuestro tratamiento? ¿Cuándo me tengo que repetir uno de estos estudios? Y también, ¿quién no debe hacerse un calcio coronario? ¿Qué es el calcio coronario? El calcio coronario, de manera simple, es una costra. Es una costra que tapa una herida. Esta herida está ocasionada dentro de los vasos, principalmente por el daño del colesterol al penetrar dentro de los mismos. Y va dejando agujeros a lo largo de esta arteria. El sistema de reparación del organismo es tan inteligente que trata de parchar esos agujeros. Y estos agujeros empiezan a hacerse dentro de los vasos de las arterias coronarias, 10 o 20 años antes de la manifestación del infarto. De tal manera que hoy debemos de ver que cuando una persona sufre un infarto, en el 96-98% de las ocasiones, es que lleva una historia de 10 o 20 años atrás. El calcio coronario es hoy día el único método que me permite entender ese libro de 10 años de historia o 20. Es la primera huella de la ateroesclerosis. Entonces, me puedo anticipar significativamente a ese desenlace fatal o a ese desenlace mórbido, conociendo si tengo calcio coronario, si tengo estas costras dentro del vaso o no las tengo. Y si las tengo, tengo poquito, tengo más o menos o tengo mucho. ¿Cómo realizamos este estudio? Es una tomografía simple del corazón. Requerimos sólo un tomógrafo. No se inyecta ningún medio de contraste. No duele. La imagen toma 3 o 5 segundos. La parte administrativa para entrar, salir con este estudio dura 20 minutos. No se necesita ayuno. No produce claustrofobia. Es decir, es un estudio muy sencillo. ¿Cómo se interpreta el score de calcio coronario? Básicamente, ¿tengo o no tengo calcio coronario? Un valor 0 o arriba de 1. Y esto lo subclasificamos en 3 grados. ¿Quién tiene de 1 a 100? ¿De 100 a 300? ¿O más de 300? Y esto determina directamente el riesgo. Ver una de estas imágenes es muy sencillo. La imagen en la pantalla de su derecha, en verde, no tiene calcio. En el otro extremo, en rojo, es un paciente con mucho calcio. El que no tiene calcio, tiene un riesgo de sufrir un infarto anual de menos del 1%, perdón, a 10 años. El que tiene más de 300, 20%. Es decir, 20 de cada 100 sujetos con más de 300 de calcio, en la primera década van a tener un infarto, versus 1%. Y como todo en la vida, los grados intermedios de riesgo bajo e intermedio. ¿Quién debe hacerse una tomografía para medir el score de calcio coronario? En pantalla pongo lo que hoy se recomienda. Seguramente cambiará como lo ha hecho en los próximos 5 años, porque debe de hacerse. Hoy día se recomienda que las mujeres de más de 50 años y los hombres de más de 40 años tengan su primer calcio coronario. Puede ser antes, si existen antecedentes familiares de muerte súbita, muerte temprana, infarto en familiares directos antes de los 40 años de edad, diabetes, hipertensión o colesterol alto. Pero esto va a cambiar. Yo les dije que el calcio coronario es la primera página de nuestra historia cardiovascular. No debo de esperarme a tener 40 o 50 años, depende del género, para conocer esa primera historia. Porque puede ser que vaya yo ya un poco atrás. Si anticipo el diagnóstico del calcio coronario, si lo tengo o no lo tengo, puedo entonces anticipar de una manera más efectiva la posibilidad de sufrir un infarto. Les decía yo que el método ideal para ver si tengo calcio y qué pasa con esa información es la tomografía. Pero hoy día, más preocupados por saber quién tiene calcio, la medicina moderna es más preventiva. Y la medicina moderna, la medicina de hoy, quiere descubrir quién no tiene calcio. Y a esto le llamamos el poder del cero. Hace algunos años, a todos los hombres de más de 40 años y mujeres de 50 les dábamos aspirina. A todas las personas que tienen el colesterol malo elevado en sangre, en ciertos rangos, les dábamos estatinas. Si esas personas tienen cero de calcio, no necesitan ninguno de estos dos tratamientos, como lo demuestra la tabla que tienen en imagen. La necesidad de tratar individuos con estatinas o bien con aspirina es muy alta para poder salvar un infarto o evitar un infarto. Es más, el daño de la aspirina en estos pacientes aparece más frecuente que el poder haber salvado un infarto. Es decir, sangran más los pacientes que la modificación del riesgo de tener un infarto. O bien, en el extremo de los pacientes que tienen más de 100 de calcio, verdaderamente y en forma muy eficiente, la aspirina y las estatinas salvan la presencia de un infarto. De tal manera que hoy día el calcio coronario no sólo sirve para saber quién tiene riesgo, sirve también para planear una terapéutica. Por ejemplo, en las estatinas, como se los había mencionado. Pero no sólo va a salvar la salud o el gasto innecesario. Hoy día, al mes, en productos genéricos, un paciente puede gastar alrededor de 300 a 320 pesos por la dosis mínima de estatina al mes. Es decir, alrededor de 3.600 pesos al año o 36.000 pesos a 10 años o 72.000 pesos a 20. El calcio coronario tiene un costo de 6.000 pesos en este hospital. Un paciente que tiene cero de calcio se va a ahorrar entonces 36.000 pesos al año por el uso de un medicamento que no tiene indicado. El poder del cero. ¿Quién está en un riesgo mínimo de sufrir un infarto y quién puede salvar dinero? Es muy frecuente que los pacientes nos pregunten cuánto cuesta el calcio. El calcio cuesta 6.000 pesos. El tratamiento al año, 36.000 pesos, que en muchas ocasiones es innecesario. ¿Cuándo me tengo que repetir esto? ¿Qué tan frecuente me lo tengo que hacer? Ya decíamos que las recomendaciones dicen que los hombres más de 40, mujeres más de 50. Este estudio no se tiene que repetir antes de tres años si el primer calcio es cero. Como yo les decía, el proceso de la precipitación de calcio en las coronarias es hasta de 10 años. Entonces, yo tengo en la vida una década o dos para desarrollar esta enfermedad. Es decir, no necesito explorar esto más de dos o tres veces en mi vida, dependiendo de los valores. Pero si tengo calcio y tengo 40, 50 o 60 años y junto dos calcios en una década, está demostrado que biológicamente un individuo de 60 años ya no va a sufrir un infarto. Porque no hay un proceso que se haya iniciado de 10 o 20 años de edad. Es decir, va a llegar a los 80 si tiene dos determinaciones de calcio a los 60, con una posibilidad mínima de sufrir un infarto. A diferencia de los pacientes que tienen de 100 a 300. En los de intermedios tengo que ser un poquito más meticuloso en la revisión. O bien, en los pacientes que tienen 300 ya no debo de hacer este estudio. Estos pacientes se deben de estudiar con métodos de imagen de segunda línea. Porque hoy sabemos que dos de cada tres pacientes que llenan a la sala de urgencias con un infarto, tienen más de 300 de calcio. De tal manera que el paciente que tiene más de 300 tiene que pasar al nivel de prevención de segunda línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!